buenas tardes jóvenes comencemos la clase de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase anterior el campo vectorial masivo bien nosotros comenzamos este campo vectorial masivo asumiendo que este da un lagrangiano es decir todavía estamos hablando campo vectorial masivo sin carga está claro entonces tenemos esto que corresponde al campo vectorial no masivo más un término correspondiente a la carga está bien tenemos las ecuaciones de lagrange hallamos sus componentes y nosotros obtenemos las ecuaciones para el campo vectorial masivo que son equivalentes a las de klein gordon por cada uno de sus componentes significa tenemos tres ecuaciones de klein gordon está claro tres ecuaciones de klein gordon y esta m que aparece aquí no es otra cosa que la masa de este campo vectorial masivo la masa del campo vectorial bien a continuación lo que hicimos es buscar la solución en forma de una onda plana hicimos esta construcción hicimos esta construcción y nosotros encontramos de que estas enlaces que tenemos nos deberían de dar de que este campo en un sistema por ejemplo este sistema referencia reposo de la partícula va a tener estos tres grados de libertad es decir tiene tres valores que son arbitrarios por lo tanto tiene tres grados de libertad y estas son las condiciones y nosotros dijimos también de que bueno ya la solución general podemos tomarla como la suma de estas ondas planas y que ya en forma esto ya no escapa un poco de esta revisión que es bastante breve bastante corta del de la teoría de campos podríamos escribirlo de esta forma entonces nosotros tenemos un campo vectorial masivo es lo que hemos hallado está bien aquí algo que es importante es de que tenemos este término es invariante de lorenz este término es invariante de lorenz entonces tenemos de que el potencial en general podemos considerar lo que es invariante de lorenz y se debe cumplir esta condición les hice la siguiente pregunta es invariante con respecto a las transformaciones de calibre este campo jóvenes a ver qué respuesta tiene es o no es invariante con respecto a las transformaciones de calibre alguno de ustedes lo hizo en general lo que yo necesito que sea invariante es el lagrangiano está claro es el lagrangiano para poder tener las mismas ecuaciones del campo si el lagrangiano no es invariante entonces no tengo las mismas ecuaciones del campo y en general es el a estamos trabajando con el a esto es cuando realizamos la transformación de furier está bien es cuando realizamos la transformación de furier bien bueno entonces veámoslo veamos si es invariante de calibre nuestro lagrangiano que es el que lo tenemos al otro lado en la otra página pero vamos a escribirlo de nuevo un cuarto f mu nu al cuadrado más m al cuadrado sobre 2 a mu al cuadrado jóvenes ya saben que este f mu nu al cuadrado implica la contra la contra acción aquí multiplicado por este mismo pero con los dos índices arriba entonces nosotros vamos a decir que si tenemos nuestra transformación de calibre cuál es la transformación de calibre que el a mu se va a transformar en un a mu menos de mu alfa si tenemos esa transformación de calibre nosotros ya sabemos de que el f mu nu se transforma en el mismo f mu nu es decir ahí no hay ningún problema por lo tanto esta primera parte es invariante de calibre donde nos queda la dura donde nos queda la dura es en la parte correspondiente a la y aquí tenemos de que el a mu al cuadrado esto se va a transformar en a mu menos de mu alfa al cuadrado y esto jóvenes es diferente del a mu al cuadrado original ¿está claro? es diferente por lo tanto nosotros no podemos esta este lagrangiano no es invariante de calibre en consecuencia toda esta teoría no es invariante de calibre ¿cuál es lo que es lo que tenemos nosotros que hacer ahora? que buscar buscar una teoría o una forma de construir un campo vectorial masivo que sea invariante de calibre es decir vamos tenemos que buscar como le damos masa a este campo vectorial bien para eso vamos a compararlo un poco con el caso del campo sin masa ¿está bien? entonces vamos a poner así recordemos que para el campo para el caso del campo vectorial no masivo del campo vectorial no masivo nosotros teníamos el siguiente lagrangiano lagrangiano simplemente a menos un cuarto f mu nu al cuadrado simplemente eso y el cual es invariante es invariante respecto a las transformaciones de calibre a las transformaciones de calibre ¿qué transformaciones de calibre? es la que tenemos acá es invariante con respecto a estas transformaciones ¿está bien? entonces para este caso para este campo vamos a repetir los mismos cálculos que hemos hecho acá vamos a repetir los mismos cálculos que hemos hecho acá ¿está bien? pero en este caso tenemos que es un campo no masivo entonces comencemos las ecuaciones de Lagrange se escriben de la siguiente manera y vamos a tener que cero es igual a la derivada mu de la derivada del lagrangiano con respecto a las primeras derivadas del campo menos la derivada del lagrangiano con respecto al campo esto jóvenes nosotros nosotros podemos darnos cuenta ya hemos hecho estos cálculos antes ya hemos hecho estos cálculos antes este término lo único que nos va a dar es el f miu ¿está bien? entonces aquí vamos a tener la derivada mu de f miu más y esto que está acá como el l en este caso no tiene al a nos da simplemente más cero por lo tanto nosotros aquí tenemos de que la derivada mu de f mu es igual a cero ¿está claro? es igual a cero entonces nosotros ¿qué es lo que tenemos? esta es nuestra ecuación de movimiento ustedes ya saben estas son las ecuaciones de Maxwell en el vacío en ausencia de fuentes todo coincide todo coincide aquí hay una diferencia fundamental y volvamos al caso a este caso en este caso nosotros teníamos que la ecuación tenía esta forma cuando nosotros lo derivábamos encontrábamos esta condición es decir las ecuaciones del campo nos daban esta ecuación adicional esta es una consecuencia de las ecuaciones del campo esto en el caso no masivo no existe ¿está claro? entonces significa que en este caso en este caso la condición la condición y aquí vamos a poner de mu a mu igual a cero no se desprende de las ecuaciones de movimiento que es lo que pasaba para el otro caso para el caso masivo ¿está bien? del campo vectorial ¿eso qué significa jóvenes? que nosotros tenemos acá una invarianza de calibre que podemos utilizar ¿está bien? que podemos utilizar entonces nosotros vamos a utilizar esta condición de calibre de tal manera que el campo que nosotros obtengamos sea parecido al campo que se obtiene para el caso masivo ¿está bien? entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente en el caso masivo nosotros tenemos a ver disculpen disculpen aquí tenemos esta invarianza esta transformación de calibre ¿está claro? tenemos esta transformación de calibre significa que nosotros vamos a utilizar esto de tal forma para poder determinar que valores puede tomar alfa ¿está bien? que valores puede tomar alfa significa vamos a ver vamos a asumir esto con el caso como si fuese el caso masivo ¿está bien? tenemos de mu a mu y esto se va a transformar en de mu aquí hacemos el cambio menos de mu alfa esto nos va a dar de mu a mu menos de mu de mu alfa entonces si yo quiero yo quiero de que esto esta condición se mantenga debo de darle una condición adicional a este término ¿está claro? debo darle una condición adicional al alfa entonces la condición adicional al alfa va a ser esto es cero ¿está claro? porque es la condición inicial entonces para que esto que es el nuevo potencial su derivada su divergencia su tetradivergencia siga siendo cero debo hacer que esto sea cero entonces si yo hago que esto sea cero eso significa que se debe cumplir que es decir si solo si de mu de mu de alfa es igual a cero ¿está bien? estos jóvenes es lo que se conoce como aquí existe una invarianza de calibre residual ¿está bien? es decir para yo garantizar que esto se siga cumpliendo como se cumplía obligatoriamente en el campo vectorial masivo necesito exigir que se cumpla esto ¿está claro? entonces aquí yo tengo esta invarianza de calibre residual que nos va a determinar qué posibles valores puede tomar este valor alfa ¿está claro? entonces nosotros vamos a considerar que existe esto en este caso esto es cero y esto también va a ser cero porque es la condición inicial bien entonces continuemos con nuestras ecuaciones de movimiento nuestra ecuación de movimiento es esta que está acá vamos a ver qué es lo que nos da esta condición que está acá entonces expandamos la ecuación de movimiento obtenida jóvenes en realidad son ecuaciones de movimiento porque es una ecuación por cada mu que tenemos tenemos cuatro ecuaciones en términos generales ¿está bien? tres por debido a la antisimetría pero en todo caso tenemos eso bien expandamos la ecuación obtenida nosotros tenemos que cero es igual a la derivada mu de y aquí tenemos f mu eso es derivada mu a mu menos derivada mu a mu esto va a ser igual a lo siguiente vamos a tener de mu de mu a mu menos de mu de mu a mu disculpen a mu ahora nosotros estamos diciendo que vamos a exigir de que esto se cumpla y se siga cumpliendo es decir nosotros hacemos estas transformaciones para que esto siempre se cumpla por lo tanto por lo tanto en este caso nosotros podemos decir que esto es cero es cero jóvenes porque si nosotros permutamos el operador diferencial que nosotros sabemos que puede permutar tenemos la derivada mu lo cual es cero por la condición que estamos imponiendo en consecuencia tenemos una ecuación de onda tenemos una ecuación de onda obtenemos una ecuación de onda y sus soluciones podemos hallarlas en forma de onda plana cuya solución podemos escribir de la siguiente manera y nosotros tenemos de que este a mu va a ser igual a un b mu e a la i k alfa x alfa aquí es importante mencionar donde k alfa al cuadrado a ver voy a ponerlo mejor esto es k alfa k alfa esto es igual a cero está bien y k mu b mu es igual a cero jóvenes estos son por las condiciones que hemos visto ya anteriormente para el campo vectorial está claro entonces sabemos de que hay una invarianza de calibre residual entonces debido debido a la invarianza de calibre residual debido a la invarianza de calibre residual nosotros vamos a tomar lo siguiente tomamos de que nuestro alfa el alfa también tiene la misma forma b por e a la menos y k alfa x alfa x alfa está bien entonces reemplazamos en nuestra condición es decir en que d mu d mu alfa es igual a cero este también es una ecuación de onda es lo mismo por lo tanto debe ser el mismo tipo de ecuación con la diferencia que aquí este es un vector y aquí es un escalar y de aquí nosotros obtenemos justamente de que este k alfa este k alfa al cuadrado es igual a cero está claro entonces esa condición adicional se obtiene se obtiene esta condición se obtiene a partir de esta condición adicional que tenemos acá ahora reemplazamos reemplazamos este a mu que es igual a b mu e a la menos i k alfa x alfa vamos a reemplazar la condición de calibre vamos a ver cómo es que esto cambia aquí nosotros vamos a tener que es un a mu menos d mu alfa esto va a ser igual a b mu e a la menos i k alfa x alfa más i k mu b e a la menos i k alfa x alfa entonces esto nosotros vamos a tener de que se cumple si y solo si este b mu se transforma como un b mu más i k mu b entonces para que sea invariante de calibre para que sea invariante de calibre este vector se tiene que transformar de esa forma este vector se tiene que transformar de esta forma entonces igual vamos a elegir elijamos un sistema de referencia adecuado adecuado en el caso anterior nosotros elegimos un sistema de referencia donde la partícula se encuentra en reposo está claro donde la partícula se encuentra en reposo y nosotros teníamos lo siguiente a ver creo que está aquí todavía como la partícula se encuentra en reposo nosotros teníamos esto está bien K0 M0 0 0 pero en nuestro caso nosotros tenemos de que esto es 0 la masa es 0 entonces si es en reposo esto es 0 y todo es 0 no es posible por eso nosotros no podemos elegir un sistema de referencia que se encuentre en reposo en este caso está bien ¿por qué? porque el campo es no masivo vamos a hacer nosotros elegir la siguiente K M0 va a ser igual a E 0 0 E ¿está bien? podemos elegir otros jóvenes pero no le resta generalidad y en consecuencia vamos a tener que la condición 0 que es igual a K M0 B M0 nos va a dar E B0 menos E B3 y esto nos va a dar lo siguiente que B0 es igual a B3 ¿está bien? jóvenes también podemos decir aquí B0 es igual a menos B3 si es que tomamos las componentes covariantes covariantes entonces jóvenes hasta aquí alguna pregunta ningún entonces el B0 no tiene nada que ver con el campo magnético no es solo un campo no es acá es este constante es esta constante no tiene nada que ver con el campo magnético igual esta es energía no tiene que ver con el campo eléctrico ¿está claro? bien entonces veamos la invarianza veamos la invarianza en este caso nosotros vamos a tener que B0 se transforma como un B0 más I E B tenemos de que el B1 se transforma como un B1 el B2 tampoco cambia se transforma como un B2 sigue siendo igual y vamos a tener que el B3 se transforma como un B3 menos vamos vamos por simplicidad decir que esto es igual a un B0 y esto es igual a un B3 entonces nosotros vamos a elegir este B elegir este B de tal manera ¿verdad? jóvenes en principio ¿de dónde salió el B? el B salió de aquí y este B no aporta en nada o sea es arbitrario ¿está claro? es arbitrario podemos elegirlo nosotros entonces vamos a elegir este B de tal forma que este B0 prima sea igual a 0 elijamos B de tal manera que ese B0 prima sea igual a 0 ese B0 prima sea igual a 0 y en este caso nosotros vamos a tener es lo siguiente B0 menos I EB es igual a 0 ¿está bien? pero se obtiene algo bastante interesante se obtiene algo bastante interesante fíjense B3 prima es igual a B3 menos I EB esto es igual fijémonos de que el B0 es igual a menos el B3 cuando está abajo ¿está bien? entonces nosotros tenemos aquí que esto va a ser disculpe un momentito sí menos B0 menos I EB y esto también jóvenes va a ser igual a 0 ¿está bien? es decir significa que si nosotros elegimos de tal manera que el B3 sea igual a 0 disculpen aquí es con signo positivo si nosotros elegimos de que el B0 sea igual a 0 el B0 prima hacemos el B3 prima también igual a 0 inmediatamente ¿está bien? en consecuencia tenemos dos términos arbitrarios tenemos dos términos arbitrarios ¿cuáles son? el B1 que es igual al B1 prima y el B2 que es igual al B2 prima por lo cual el campo vectorial no masivo el campo vectorial no masivo tiene dos grados de libertad tiene dos grados de libertad jóvenes el campo electromagnético es un campo vectorial no masivo porque su partícula es el fotón y tiene dos grados de libertad que están representados por el campo eléctrico y el campo magnético que son ortogonales entre sí que son ortogonales entre sí pero esto lo hemos demostrado en forma general para cualquier campo vectorial no masivo entonces ya a partir de aquí nosotros podemos escribir nuestras soluciones está bien ahora pero antes tenemos lo siguiente en consecuencia en consecuencia el sistema el sistema que es el siguiente al que hemos llegado de mu de mu a igual a cero y de mu a mu igual a cero tiene por solución tiene por solución al este a mu de x que era igual a la integral de 4k sobre 2pi a la cuarta delta k alfa al cuadrado a mu con su sombrerito que depende de k e a la menos y k alfa x alfa donde tenemos de que este cambio a mu de k esto es igual a cero está bien esto es igual a cero y adicionalmente nosotros también vamos a tener que se cumple la invariancia de calibre que cuando a mu y tenemos a mu menos de mu alfa aquí donde esta transformación de calibre ya es algo que nosotros imponemos para que se cumpla esto para que esto sea invariante para que esto sea invariante está claro eso debe eso nos da de que el de mu de mu alfa es igual a cero y como tengo la misma ecuación como tengo la misma ecuación entonces debe de tener la misma o el mismo tipo de solución significa que alfa de x es igual a la integral de 4k sobre 2pi a la cuarta delta de un k alfa al cuadrado el alfa transpuesto o este alfa y la imagen alfa en k y e a la menos y k alfa x alfa aquí hay que tener en cuenta también hay que tener en cuenta también que este a tilde mu de k se transforma también de la misma manera se transforma en la misma manera bien aquí antes de acabar esta parte surge la siguiente pregunta en general estos campos son reales está claro por lo tanto nosotros necesitamos asegurar que este alfa x y este a sean reales está claro sean reales esos jóvenes se asegura imponiendo una condición a estos alfa y a esos mu y cuál es la condición de que alfa este con sombrerito menos k sea igual al alfa con sombrerito k y tenemos que la mu conjugado de menos k sea igual a la mu k está bien estos jóvenes estas condiciones y esto ustedes tienen que anotárselo son las que deben de cumplir esta alfa estas funciones alfa y a sus mu para garantizar de que sean reales las soluciones entonces un campo vectorial masivo sin masa es muy parecido al campo vectorial masivo con masa se diferencia sustancialmente en el hecho que ambos campos vectoriales o el campo vectorial sin masa es invariante respecto a las transformaciones de calibre mientras que el que tiene masa no lo es y el campo vectorial masivo tiene 3 grados de libertad y el campo vectorial no masivo tiene solamente 2 grados de libertad jóvenes hasta ahí hay alguna pregunta solo una observación de nuevo con respecto a los grados de libertad ya que hay una pregunta este tiene 2 magnitudes que son arbitrarias es decir que no se determinan por medio de las transformaciones aquí B0 y B3 son iguales a 0 pero estas pueden tomar cualquier valor entonces esto es a lo que nosotros en este caso le llamamos grados de libertad grados de libertad vuelvo a repetir aquí en este caso es distinto que los grados de libertad mecánico ¿por qué? porque no están asociadas con las variables del campo directamente sino con el número de ecuaciones independientes que se van a obtener en el caso del campo vectorial masivo nosotros teníamos de que solamente uno de ellos estaba definido de alguna forma y los otros tres eran arbitrarios por eso este tiene 3 grados de libertad mientras que este tiene porque esto es igual a 0 ¿cómo hacemos igual a 0? por las condiciones de calibre y elegir adecuadamente el sistema de referencia en este caso tenemos 2 grados de libertad porque 2 se hacen igual a 0 ¿está claro? entonces esto es lo que nosotros tenemos en este caso bien entonces tenemos el campo vectorial masivo que no es invariante de calibre y el campo escalar masivo que si es invariante de calibre podemos construir una teoría o un campo vectorial masivo que sea invariante de calibre si podemos pero para eso necesitamos desarrollar por medio es por medio de un procedimiento el cual se denomina ruptura espontánea de simetría entonces vamos a ver como eso surge pero para poder verlo para poder determinar esta o entenderlo de una forma más clara este proceso vamos a hacer algo que se es lo siguiente vamos a ver o analizar el espectro de partículas el espectro de partículas en las teorías con simetría de calibre global de calibre global primero global y después vamos a verlo para el caso local y vamos a ver el caso más sencillo denominado caso abeliano está bien el caso abeliano vuelvo a repetir la idea no es ver toda la teoría clásica de campo simplemente mostrarlo rápidamente los cálculos más más significativos y algunas estructuras internas que estos tienen entonces para poder entender este al que nos referimos con espectro de partículas en primer lugar vamos a ver el caso más sencillo y el caso más sencillo es cuando tenemos nuestro lagrangiano el primero que vimos para el campo escalar está bien para el campo escalar se puede escribir de esta forma el lagrangiano este lagrangiano nosotros sabemos que es invariante respecto a las transformaciones de calibre está bien a las siguientes transformaciones las cuales nosotros denominamos de calibre primero de que phi se convierte en exponente de menos i e alfa phi phi asterisco se convierte multiplicándolo por más i e alfa este phi asterisco y aquí es importante mencionar que donde este alfa no es función de los puntos del espacio está claro por eso es que nosotros lo denominamos global jóvenes nosotros ya sabemos de que al alfa se le conoce como parámetro de la transformación y este valor e es lo que nosotros conocemos como la constante de enlace constante de enlace y hemos visto que para la teoría del campo electromagnético escalar esta e corresponde a la carga eléctrica bien analicemos el espectro de partículas de esta teoría cuando me refiero al espectro de partículas de esta teoría nos referimos a qué partículas nos está describiendo esta teoría está claro este estudio del espectro de partículas de una teoría de campos es muy parecido al estudio de las oscilaciones pequeñas cerca del mínimo de energía es decir cerca de la posición de equilibrio nosotros en mecánica clásica si tenemos un sistema mecánico este debido a la fricción va a llegar un momento en que buscará ocupar aquel estado donde tenga la menor energía posible entonces de manera análoga nuestro sistema este sistema va a buscar es ocupar ese estado con menor energía entonces nuestra primera pregunta aquí es la siguiente cuál es esa menor energía en todo caso cuál es aquí es lo correcto el estado con menor energía para eso definitivamente tenemos que hallar la energía nosotros sabemos nosotros sabemos de que la energía es igual a la integral de cubo x t cero cero donde esta t mu es igual a la derivada de l con respecto a la primera derivada del campo de mu phi i menos delta mu mu por el agranjado jóvenes estamos en este caso estamos en este caso entonces esto es para el campo escalar porque es el caso en el que estamos trabajando para otros casos va a ser un poco más complicado bien hagamos el cálculo en principio también ya lo hemos hecho anteriormente esto nos va a dar lo siguiente la derivada l con respecto a aquí hay que tener en cuenta lo siguiente que las variables phi del campo son phi y phi conjugada esas son las variables del campo entonces tenemos que es la derivada de l con respecto a la primera derivada de esta variable del campo por la derivada de la variable del campo más derivada del lagrangiano con respecto a la primera derivada de esta segunda variable del campo phi y asterisco y de new phi asterisco y aquí menos el delta new new es al revés disculpen new new l entonces estos jóvenes es lo que tenemos acá ya en forma expandida esto va a ser igual jóvenes por favor estos cálculos ustedes los hacen en extenso esta derivada de l con respecto a esto nos va a solamente esta parte solamente nos va a dar esta parte entonces ahí nosotros vamos a tener derivada new phi asterisco multiplicado por esta parte derivada un momentito pero nos lo van a dar con el índice arriba nos va a dar con el índice arriba y aquí vamos a tener derivada new de phi más aquí vamos a tener lo mismo prácticamente derivada new de phi derivada new de phi asterisco menos delta de new y aquí tenemos derivada alfa de phi estoy copiando esto asterisco derivada alfa de phi menos b phi asterisco phi bien eso jóvenes es nuestro lagrangiano está bien entonces vamos a escribirlo y simplemente por verlo un poco más claro vamos a subir este índice vamos a subir el índice y vamos a obtener nosotros lo siguiente de miu esto va a ser igual a de miu phi asterisco de miu phi más de miu phi asterisco de miu phi menos jóvenes cuando nosotros subimos este índice esto se convierte en un tensor métrico está claro se convierte en el tensor métrico por lo tanto tenemos menos eta miu niu vamos a tener derivada alfa phi asterisco derivada alfa phi más eta miu niu por b phi asterisco phi bien eso es lo que nosotros tenemos jóvenes y aquí nosotros podemos darnos cuenta por la misma construcción de este tensor de que esto es igual a t mu significa que es un tensor simétrico es evidente está claro todo participa de forma simétrica entonces nosotros lo que queremos es hallar la energía por lo tanto nuestra energía e va a ser igual integral de al cubo x t 0 0 esto es igual integral de al cubo x y aquí vamos a tener lo siguiente vamos a poner 0 donde tengamos que poner 0 tenemos de 0 phi asterisco de 0 phi más de 0 phi asterisco de 0 phi menos aquí nosotros tenemos que esto es 0 y este es disculpen el miu niu es 0 y 0 0 y 0 es positivo está claro 0 y 0 es positivo por lo tanto vamos a tener aquí derivada esto lo vamos a desdoblar vamos a tener derivada 0 phi asterisco derivada 0 phi está bien a disculpen aquí y este índice o sea este miu niu lo que nos va a permitir es subirlo en todo caso o como es 0 no hay mayor problema y vamos a tener menos aquí cierro esto aquí de y phi asterisco de y phi jóvenes estos dos términos estos dos términos son este término que está acá está claro más 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 b de phi asterisco phi bien eso es lo que nosotros tenemos esto va a ser igual a lo siguiente en primer lugar nosotros vemos de que esto y esto se va y esto va a ser igual entonces la integral de al cubo x de de a ver aquí ya tenemos un escalar y los primeros términos son iguales si los escribimos arriba o abajo así que de 0 phi asterisco de 0 phi más y ahí vamos a tener de y phi asterisco de y phi más b phi asterisco phi bien esta es la energía entonces lo que nosotros estamos buscando es cuáles son los estados con menor energía porque este sistema va a tender siempre a ocupar estos estados con menor energía en primer lugar para que exista en primer lugar tenemos que garantizar que existan esos estados con menor energía para garantizar que existan los estados con menor energía podemos nosotros ponerles alguna condición a estos ahora esto es un término que es cuadrático y está definido positivamente es un término cuadrático definido positivamente esto nosotros no lo sabemos pero cuando esto sea 0 todo esto va a ser mínimo está claro cuando sea 0 va a ser mínimo por lo tanto o en todo caso va a ser mínimo todo cuando esto sea mínimo cuando esto sea mínimo y vamos nosotros a asumir está bien de que esto tiene alguna condición que garantice ese mínimo entonces aquí vamos a poner para garantizar la existencia del mínimo para garantizar la existencia del mínimo podemos colocar condiciones colocar condiciones al potencial por ejemplo una condición natural que nosotros podemos ponerle es de que este potencial B de phi asterisco phi esté definido positivamente si este está definido positivamente significa que esto es positivo esto es positivo todo es positivo por lo tanto va a tener un valor mínimo está claro va a tener un valor mínimo entonces esa es una podemos nosotros darle otras exigencias y esta exigencia que vamos que vamos a ponerle jóvenes en este momento no tiene mayor razón de ser acá podemos trabajarlo sin eso pero como tenemos una orientación específica nosotros tenemos que esta exigencia adicional que se obtiene de la teoría cuántica de campos que se obtiene de la teoría cuántica de campos es que este potencial B no debe ser mayor al cuarto orden al cuarto orden respecto a los campos respecto a los campos está bien porque vuelvo a repetir eso es en teoría cuántica de campos porque cuando este B no es mayor al cuarto orden nosotros obtenemos que la teoría entonces la teoría es renormalizable es renormalizar está claro es decir podemos renormalizar bien entonces con estas dos condiciones ya nuestra elección del potencial no es muy grande está bien vamos a elegir dos potenciales vamos a elegir un primer potencial que tenga la siguiente forma B que va a ser igual a m al cuadrado phi asterisco phi ya lo hemos visto más un lambda de phi asterisco phi al cuadrado está bien aquí nosotros tenemos de que esta m pertenece a los reales y esta lambda es mayor o igual a cero jóvenes si es igual a cero esto se hace cero y tenemos el campo escalar que hemos visto antes está claro tenemos el campo escalar que hemos visto antes y vamos a tener un caso B que va a ser igual nos va a decir de que B es igual a lambda y en este caso vamos a tener phi asterisco phi menos B al cuadrado y todo esto al cuadrado está bien estos jóvenes si lo expandimos tenemos lo siguiente lambda phi asterisco phi al cuadrado menos dos lambda b al cuadrado phi asterisco phi más lambda b a la cuarta aquí hay que tener en cuenta de nuevo que lambda es mayor que cero este lambda jóvenes tienen dimensiones iguales a uno y esa B va a tener dimensión igual a M eso simplemente por la homogeneidad dimensional si nosotros comparamos estos dos campos nosotros vamos a tener lo siguiente fíjense este término que está acá es este término que está acá este término es constante porque B es una constante en principio ¿está claro? y ¿qué significa? que cuando nosotros nos reemplazamos en las ecuaciones del campo al momento que derivamos esto no es significativo ahora esto se parece a esto que está acá pero lo que está cambiando está cambiando este signo menos acá el signo es positivo entonces este que tenemos aquí es un campo que tiene una masa al cuadrado que es igual a menos 2 lambda b al cuadrado phi asterisco phi podemos entonces decir de que este es un campo que tiene esta masa está claro que tiene esta masa entonces aquí es donde nosotros vamos a analizar este espectro de partículas jóvenes hasta aquí hay alguna pregunta una teoría renormalizable es lo que pasa es que en la teoría cuántica de campos nosotros vamos a tener teorías que tienen infinitos está bien que tienen singularidades entonces una teoría renormalizable es aquella que nosotros vamos a hacer alguna transformación de tal forma que vamos a evitar esos infinitos está bien evitar esos infinitos entonces existe la comprobación de que esos infinitos se pueden es decir toda teoría cuyo orden es menor al cuarto está bien que no es mayor al cuarto se puede renormalizar eso es cuestión de teoría cuántica de campos jóvenes no me alcanza el tiempo para desarrollarlo solamente quiero darles una pequeña visión de la teoría clásica está bien para poder ver la parte relativista de la teoría clásica que es la que nos va a llevar justamente a los diagramas de Feynman está bien vamos ahí a mezclar algunos conceptos entre clásicos y cuánticos bien entonces nosotros aquí tenemos que estudiar el espectro de partículas y vamos a estudiar el espectro de partículas en este caso y en este caso que significa que nosotros tenemos aquí la energía vamos a calcular las energías para cada uno de ellos está bien las energías en cada uno de ellos y vamos a ver qué es lo que obtenemos en primer lugar nosotros hemos dicho que el estudio del espectro de partículas es equivalente al estudio de las oscilaciones cerca del punto de equilibrio en mecánica clásica el punto de menor energía se le conoce como vacío el vacío es aquel estado phi sub cero así lo vamos a denotar tal que cuando nosotros evaluamos la energía en este phi sub cero obtenemos el valor mínimo eso es lo que nosotros vamos a entender como el vacío el estado de mínima energía de un sistema entonces aquí nosotros tenemos esto que está acá voy a copiarlo de nuevo al otro lado y nosotros tenemos que esta energía en términos generales de cubo x depende de aquí tenemos de cero phi asterisco de cero phi más di phi asterisco di phi más b phi asterisco phi entonces esto depende de estos tres términos ¿está claro? nosotros ya hemos visto que tenemos esta condición que b de phi asterisco phi es mayor o igual que cero entonces aquí nosotros tenemos de que este término al cada sumínimo cuando a esta expresión y esta expresión sean iguales a cero sean nulos para este valor de phi sub cero ¿está bien? para ese valor de phi sub cero entonces yo necesito que si evalúo en phi sub cero esto salga cero y esto salga cero por lo tanto por lo tanto entonces nosotros tenemos de que de se debe de cumplir de que este phi cero no puede ser función de t porque aquí tengo las funciones de t ni puede ser funciones de r porque aquí tengo las coordenadas espaciales significa que nuestro estado de vacío no puede depender ni el tiempo ni la posición y de nuevo vamos a tener que este phi asterisco evaluado en el vacío esto debe ser el mínimo debe ser el mínimo jóvenes ¿esto está claro? ¿esto está claro? si profe está entonces lo que nosotros debemos ahora hacer es evaluar para estos dos campos para eso nosotros vamos a elegir ejes coordenados ¿está claro? ejes coordenados entonces elijamos ejes coordenados estos jóvenes para una mejor representación de tal manera que podamos expresar phi como un p más y s ¿está bien? podamos expresar phi como un p más y s aquí nosotros tenemos que p y s son campos reales son campos reales entonces la transformación de calibre la transformación de calibre en este caso va a ser la siguiente phi se va a transformar en exponente de menos i e e alfa phi estamos con transformación global eso que significa que para estos p más y s eso se va a transformar como vamos a colocarlo a estos jóvenes en forma trigonométrica esto va a ser entonces coseno de e alfa menos i seno de e alfa por p más y s esto va a ser igual a una vez que nosotros multiplicamos vamos a tener coseno de e alfa por p y vamos a tener más seno de e alfa por s e alfa por s y esto vamos a tener más i que multiplica a menos seno de e alfa por p más el coseno de e alfa por s lo cual significa de que esta transformación de calibre va a ser equivalente a decir que p se transforma en coseno de e alfa p más seno de e alfa s y s se transforma como seno de e alfa p sino negativo menos seno más coseno de e alfa s jóvenes ustedes se le hagan cuenta de que esta transformación de calibre lo que nos da es una rotación en el plano p s está claro una rotación en el plano p s por lo tanto en estas coordenadas que hemos elegido las transformaciones de calibre corresponden a un giro corresponden a un giro bien en nuestro caso nosotros tenemos lo siguiente que b asterisco phi va a ser igual a un p de p al cuadrado más s al cuadrado está bien entonces eso significa que esto corresponde a una superficie de rotación eso corresponde a una superficie de rotación bien ahora tenemos que analizar estos casos tenemos que analizar estos casos hasta el momento jóvenes tienen alguna pregunta alguna dura ninguna todo está claro bien entonces vamos a la siguiente vamos aquí a hacer un paralelo vamos a hacer un paralelo y vamos a tener el caso a en el cual b es igual a m al cuadrado phi asterisco phi más lambda y aquí tenemos phi asterisco phi al cuadrado y el otro caso que teníamos que b es igual a lambda que multiplica a phi asterisco phi menos b al cuadrado y todo esto al cuadrado aquí hay que tener en cuenta jóvenes de que este lambda aquí es mayor o igual que cero y aquí el lambda es mayor que cero jóvenes no puede ser evidentemente cero porque haría cero a todo el potencial bien aquí lo que nosotros podemos ver es que esto es una especie de parábola está claro aquí tenemos una función y aquí tenemos cuadráticos tenemos una parábola vamos a ver lo siguiente aquí la construcción de ese vamos a decir que es algo así parecido está bien entonces acá nosotros vamos a tener nuestros ejes y aquí tenemos el otro eje entonces este digamos que es el eje p este es el eje s y esto es el valor b entonces por la forma simétrica que tenemos por la forma simétrica que tenemos cuadrática esto va a ser una suerte de parábola está claro entonces el estado de vacío es este que está acá acá ese es el estado de vacío fícero está bien es el estado de menor el mínimo de este caso es el mínimo de este caso en este caso en este caso que está aquí ya el gráfico es un poco más complejo vamos a ver aquí vamos a tener un gráfico de esta naturaleza a ver pero antes creo que de ponerlo esto vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de explicar qué es lo que pasa entonces nosotros nosotros tenemos esto aquí tenemos de nuevo p s y b y vamos a tener lo siguiente en este caso en este caso que tenemos nosotros acá tenemos de que el mínimo el mínimo va a ser fi asterisco fi igual a b al cuadrado está claro ese es el mínimo valor que puede tomar esto es positivo esto es diferente de cero el mínimo valor que va a tomar es cuando sea igual a cero y se va a dar en este caso ahora pero este fi asterisco fi no es otra cosa que p cuadrado más s al cuadrado igual a b al cuadrado significa que aquí nosotros vamos a tener un círculo aquí nosotros vamos a tener un círculo vamos a tenerlo esto así más o menos ahorita lo acomodamos como debe ser entonces nosotros vamos a tener este va a ser el círculo correspondiente a p cuadrado más s cuadrado igual a b al cuadrado está bien entonces los mínimos los va a alcanzar en estos puntos en estos puntos y lo que nosotros vamos a tener es que la gráfica va a venir algo así alcanza el valor mínimo de nuevo toma algún otro valor tal vez máximo local valor mínimo y se va está bien y lógicamente aquí nosotros vamos a tener lo siguiente es decir estos van a ser igual una superficie de esa naturaleza ¿está claro? jóvenes ¿está entendido esta parte? en la parte b aquí hay una pregunta ¿por qué en la parte b no tiene masa? nosotros tenemos aquí la parte a y la parte b en general en la parte b la masa es esto aquí me he equivocado la masa es esto esto es la masa no es que no tenga masa sino que ya la masa tiene otra definición bien entonces esto es lo que nosotros tenemos en este caso ¿está bien? jóvenes ¿este esquema está claro cómo surge? ¿sí? bien si está claro entonces vamos a borrarlo y ahora sí vamos a traer la imagen que tenía entonces tenemos nosotros esta imagen y en esta imagen nosotros nos vamos a tener digamos aquí tenemos este eje tenemos aquí este eje que está por acá y este eje que está por acá en todo caso creo que tengo que digamos tiene que ser por acá también tiene que estar por acá así es ahí es más o menos entonces nosotros tenemos jóvenes una figura de este tipo ¿está bien? lo que había dibujado hace un momento es este tipo este eje está al medio jóvenes todo esto está allá aquí al medio del sistema entonces nosotros vamos a tener que los mínimos de energía son todos los puntos que se encuentran acá en este círculo en esta circunferencia esos son los mínimos de energía entonces significa que cualquier punto acá por acá cualquiera de estos puntos que se encuentra en esta parte de abajo son mínimos de energía ¿está claro? es decir phi sub cero es cualquier punto del círculo cualquier punto del círculo por ejemplo por ejemplo nosotros podemos decir de que p es igual a b y s es igual a cero este punto correspondería a este punto que está acá ¿está bien? corresponde a este punto que está acá cuando p es igual a b y el s es igual a cero entonces tenemos ese valor ¿está bien? entonces nosotros podemos elegir digamos que f sub cero es igual a cero bien entonces aquí vamos a ver qué es lo que pasa con las transformaciones de calibre si yo tengo el f sub cero en este caso en este caso que está acá el f sub cero si yo lo transformo con una transformación de calibre tenemos exponente de menos i e alfa phi sub cero entonces tenemos que cero se transforma en exponente de menos i e alfa cero lo cual es igual a cero en consecuencia phi sub cero es igual a phi sub cero significa que el estado de vacío no cambia sigue siendo el mismo vamos a ver qué es lo que pasa en este lado tenemos que b exponente de menos i e alfa por b y esto es diferente de b evidentemente phi sub cero es b bueno b nada más es b en consecuencia nosotros tenemos que el estado de vacío con las transformaciones de calibre no se transforma en sí mismo está claro es decir cambia tenemos entonces una jóvenes estas dos estas dos teorías teniendo en cuenta que vienen de acá vienen de acá esta es una teoría que tiene que es invariante de calibre global está claro invariante de calibre global por lo tanto tanto para este potencial como este potencial la teoría que se forma es invariante de calibre global entonces nosotros tenemos aquí una teoría invariante de calibre y el vacío es invariante es decir hacemos una transformación de calibre y el vacío sigue siendo el mismo valor aquí tenemos una teoría invariante de calibre pero el vacío no se conserva está claro el vacío de estas teorías no son invariantes entonces cuando nosotros tenemos eso decimos que existe un rompimiento espontáneo de simetría ¿está bien? existe un rompimiento espontáneo de simetría entonces ¿qué significa que existe un rompimiento espontáneo de simetría? significa que tenemos una teoría que es invariante con respecto a las transformaciones de calibre pero el vacío de esta teoría no es invariante el vacío de esta teoría no es invariante jóvenes ¿eso está claro? ¿quiero claro qué es lo que significa que sea que hay un rompimiento espontáneo de simetría? ¿qué significa eso significa jóvenes de que por ejemplo esto está acá y hacemos una transformación de estas ¿está bien? hacemos una transformación de estas entonces al hacer una transformación de esas nosotros hemos visto que es un cambio ¿de qué cosa? es un una rotación entonces lo que nosotros tenemos es que esto va a rotar y va a ser cualquiera de estos otros puntos ¿está claro? pero ya no es el mismo valor en forma específica ¿está bien? esto es con respecto a los a las teorías globales vamos a verlo dentro de un momento con las locales ¿está bien? ¿alguna pregunta? bien vamos a ver lo siguiente ahora busquemos los estados con menor energía con menor energía igual vamos a dividir nuestra pizarra en dos porque vamos a ver los dos casos que estamos viendo el caso A en el caso A nosotros jóvenes hemos dicho de que la búsqueda del espectro de partículas consiste en ver algo parecido a las oscilaciones alrededor de esto es decir las pequeñas oscilaciones significa que nosotros vamos a asumir aquí que nuestro phi es un valor phi que no se diferencia mucho del phi sub cero entonces este phi menos phi sub cero es un valor pequeño está bien es un valor pequeño entonces nosotros vamos a calcular el lagrangiano para este caso está bien entonces déjeme copiar el lagrangiano donde lo tenía por acá este es el lagrangiano que nosotros necesitamos necesitamos está bien no no era acá todavía el siguiente acá entonces tenemos el lagrangiano lo voy a tener por aquí abajo vamos a calcular el lagrangiano en este caso nosotros vamos a leer que el lagrangiano jóvenes voy a estamos usando aproximaciones está claro entonces tenemos en primer lugar esta derivada de phi asterisco derivada de phi menos y aquí vamos a tener lo siguiente en este primer caso en este primer caso nosotros tenemos esto está bien nosotros tenemos esto vamos a llevarlo al otro lado también para poder tenerlo a la vista entonces tenemos que este es el m o este es el b está bien tenemos que este es el b entonces cuando nosotros tomamos aquí que esto que es pequeño vamos esto a cambiarlo por esta relación o sea este phi va a ser pequeño por lo tanto solamente nos va a interesar los de primer orden solo de primer orden significa aquí yo tengo ya un orden al cuadrado que es del mismo orden que esto entonces nosotros vamos a poder colocarlo esto como menos m al cuadrado phi asterisco phi pero esta parte que está acá es a la cuarta o sea ya tiene los cuadrados de cada uno es a la cuarta si cada uno de estos es pequeño su cuarta es mucho más pequeño por lo tanto esta parte no va a ser significativo está claro vuelvo a repetir porque estamos hablando con respecto a los pequeñas variaciones con respecto al vacío está bien entonces nosotros aquí vamos a tener lo siguiente esto va a ser igual esto va a ser igual a vamos a colocar el lo que teníamos aquí también donde estás todo esto es importante esto también está bien entonces vamos a cambiar esto acá con lo cual nosotros vamos a obtener lo siguiente a ver aquí al costado hago el cálculo de dmu p más y s por d esto digamos conjugado a ver si es conjugado si es conjugado significa que es menos por d dmu p ms ms significa que al momento que esto multiplicamos vamos a tener dmu p dmu p más dmu s dmu s está bien entonces esto va a ser igual esto lo traemos para acá y vamos a tener lo siguiente aquí este término este término tenemos m cuadrado fi asterisco que va a ser p menos y s por p más y s significa que aquí obtenemos nosotros m al cuadrado p al cuadrado más m al cuadrado s al cuadrado está bien por lo tanto aquí vamos a tener lo siguiente vamos a tener menos y voy a copiar esto hacia allá más copiamos esto y finalmente menos este término que está acá mejor lo escribo de nuevo menos s al cuadrado está bien entonces eso es lo que nosotros tenemos en este caso tenemos en ese caso entonces qué es lo que nosotros vamos a tener tenemos acá estos jóvenes lo que tenemos es un campo escalar complejo complejo está bien o también podemos verlo como un campo escalar real y otro campo escalar real está bien o si no tenemos dos vamos a poner o dos campos escalares reales reales a esto nos referimos con espectro de partículas es decir vamos a tener dos partículas reales campo escalar real esto jóvenes ha quedado claro para este caso más sencillos en las cuales también esto se puede manifestar bien entonces hemos visto ya este campo así que podemos nosotros dejarlo y vamos con el otro campo el otro campo era este que está acá vamos a copiarlo todo hasta acá para poder utilizarlo adecuadamente bien entonces tenemos este es el campo B en este campo B en este campo B nosotros también vamos a buscar los estados con menor energía aquí hay un rompimiento espontáneo de simetría está claro este es el caso con rompimiento espontáneo de simetría entonces aquí vamos a tener nosotros que el phi sub cero es igual a B entonces este phi que nosotros vamos a buscar va a ser igual a un B más un P1 más IS1 está bien aquí nosotros vamos a tener que este P1 es igual a B más P y el S1 simplemente es igual al S jóvenes estamos tomando nosotros este caso está claro cuando se encuentre en este punto cuando se encuentre en este punto está bien entonces nosotros aquí lo que tenemos por condición es que es que P1 y S1 son pequeños P1 y S1 son pequeños entonces vamos a calcular este término este término prácticamente permanece igual vamos a calcular este término para calcular ese término nosotros aquí tenemos B phi asterisco phi esto va a ser igual a a ver tenemos que es igual a esta expresión que tenemos acá está bien entonces tenemos lambda vamos a tener lambda por a ver vamos a trabajarlo aquí lambda por phi asterisco sí entonces aquí vamos a tener B B más P1 al cuadrado más S1 al cuadrado menos B al cuadrado está bien eso es lo que nosotros vamos a tener eso es lo que nosotros vamos a tener jóvenes aquí nosotros tenemos en cuenta que esto viene a ser cuando elevamos aquí al cuadrado esto es P más S está bien y estamos desechando ya los términos de orden superior estamos desechando los términos de orden superior está bien y esto al cuadrado es decir nosotros tenemos este producto es estos dos menos menos este menos este está bien porque es esto más esto al cuadrado bien esto a su vez va a ser igual a lambda abrimos los paréntesis y vamos a tener lo siguiente el B al cuadrado que se obtiene acá se va con este por lo tanto solamente nos queda 2B P sub 1 2B P sub 1 más P1 al cuadrado más S1 al cuadrado Jóvenes aquí estamos diciendo que P1 y S1 son pequeños significa que esto va a ser 0 y esto va a ser 0 porque son muy pequeños está claro en esta aproximación y mucho más o sea es decir van a ser 0 porque tengo P1 al cuadrado y al cuadrado a la cuarta por lo tanto nosotros vamos a poder decir que esto es 4 lambda B al cuadrado P1 al cuadrado por lo tanto el lagrangiano que es este que está acá este que está acá aproximadamente lo podemos aproximar a lo siguiente vamos a tener la derivada mu de P1 al cuadrado jóvenes esto es este doble producto está bien lo estoy poniendo de forma abreviada más la derivada mu de S1 al cuadrado menos 4 lambda B al cuadrado P1 al cuadrado P1 al cuadrado bien ya tenemos nosotros los lagrangianos y en este caso que es lo que tenemos vamos a tener dos campos reales vamos a tener dos campos reales el primer campo es el campo escalar P1 con masa que va a ser igual a vamos a poner M sub P igual a 2B raíz cuadrada de lambda es decir la masa es lo que está acompañando a este P1 al cuadrado esto que está acá y en el segundo caso esto ya no lo necesitamos en el segundo caso nosotros vamos a tener un campo escalar este es el campo escalar S1 sin masa sin masa es decir la masa del campo S es igual a 0 a estos jóvenes a este campo escalar es al que se le llama es un campo es un bosón de Hips está bien es un bosón de Hips aquí tenemos nosotros de que surge un campo escalar con masa y un campo escalar sin masa entonces ya no hay simetría aquí tenemos dos campos escalares que son simétricos entre sí está claro en cambio aquí ya no hay la simetría uno tiene masa y el otro no tiene masa jóvenes esto quedó claro alguna pregunta no hay preguntas bien ahora no sé si me alcanza el tiempo para acabar vamos a intentarlo o al menos avanzaremos espectro de partículas con simetría de calibre local también es el caso abeliano es el caso abeliano bien en este caso nosotros vamos a tener que nuestro lagrangiano es el que hemos visto hace un momento menos un cuarto f mu mu f mu mu más y en este caso tenemos que usar la derivada covariante mu f asterisco de mu fi menos b fi asterisco fi aquí hay que tener en cuenta que se cumplen las transformaciones de calibre además de las siguientes definiciones tenemos que este f mu mu es la derivada mu a mu menos derivada mu a mu tenemos de que esta derivada covariante mu de fi es igual a derivada mu de fi menos i e a mu y la derivada covariante de fi asterisco es igual a de mu fi asterisco más i e am entonces nosotros tenemos eso y además de esto adicionalmente a eso nosotros tenemos la transformación de calibre está bien donde tenemos que fi se transforma en el exponente de menos i e alfa y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente aquí tenemos alfa de x fi y el fi asterisco se transforma como el exponente de más i e alfa que depende de las coordenadas espaciales fi asterisco entonces nosotros tenemos estos dos casos jóvenes vamos a analizar los mismos casos anteriores es decir el caso a que tenemos que ve es igual a m al cuadrado fi asterisco fi más lambda fi asterisco fi al cuadrado y el caso b donde tenemos que b es igual a lambda fi asterisco fi menos b al cuadrado y todo esto al cuadrado entonces vamos a realizar el mismo procedimiento el mismo procedimiento entonces comencemos construyendo la energía construyendo la energía y aquí nosotros tenemos lo siguiente la energía e es igual a la integral de cubo x en el caso en este caso del campo electromagnético que estamos trabajando nosotros no usamos t sino usamos teta teta cero cero está bien entonces aquí este teta cero cero un poco para recordar nosotros tenemos teta mu este es igual a la derivada con respecto a l derivada derivada de mu fi y de niu fi y menos delta niu niu l ya cuando nosotros utilizamos o aplicamos para nuestras variables del campo aquí hay que tener en cuenta que estas fi son las variables del campo y en nuestro caso este fi es igual a fi asterisco fi y el a niu es decir nosotros tenemos esas son las variables del campo por lo tanto aquí vamos a tener la derivada con respecto a l derivada derivada mu a alfa derivada mu a alfa más derivada de l con respecto a la derivada mu fi asterisco de mu fi asterisco más la derivada l con respecto a de mu fi de mu fi y esto menos delta mu mu l esto es lo que nosotros tenemos entonces este el problema de esto es de que no es invariante y nosotros tenemos que utilizar este que es el simetrizado el simetrizado entonces lo que nosotros hacemos es cogemos y decimos que el teta mu nu es igual al t mu nu más de alfa y aquí tenemos a nu f mu alfa entonces le agregamos este término y al agregarle este término en primer lugar que obtenemos de que también su derivada con respecto a mu es decir si nosotros aquí esto lo desarrollamos de esta forma tenemos que la derivada mu de teta mu nu es igual a la derivada mu de teta mu nu más derivada mu derivada alfa de a nu f nu entonces nosotros tenemos de que esto es cero y como aquí tengo un tensor simétrico y uno antisimétrico este producto también es cero por lo tanto esto también es cero es decir no estoy agregando nada es decir puedo agregarle esto sin perder la relación que tenemos jóvenes aquí les dejo una tarea y consiste en demostrar que es decir a este tensor que está acá está bien en términos generales agregándole esto está bien agregándole esto teniendo en cuenta que la granja no es este que está aquí se obtiene lo siguiente que el teta mu es igual a menos f mu alfa f mu alfa ya hemos hecho parte de esto en clases jóvenes así que no debe ser el mayor problema eta mu mu f alfa beta f alfa beta más más mu f asterisco de mu f más de mu f asterisco de mu f menos eta mu aquí tenemos de alfa fi asterisco de alfa fi menos b fi asterisco fi jóvenes entonces demuestran de que el tensor simetrizado de energía momento tiene esta forma está claro que el tensor simetrizado de energía momento tiene esta forma bien entonces el E es el T00 el teta 00 arriba o abajo jóvenes como estamos con el 00 eso no cambia de signo así que va a ser lo mismo por lo tanto vamos a tener que E es igual a la integral de al cubo x de teta 00 y esto va a ser igual integral de dx de cubo x y aquí vamos a tener a ver vamos a copiar esta expresión al otro lado para que nos sirva de guía en nuestros cálculos entonces tenemos voy a ir reemplazando y viendo este término que está acá está bien este término que estos dos términos que están acá nosotros ya lo hemos hallado antes para el campo electromagnético y ausencia de fuentes en el vacío y eso lo que nos daban era un medio del vector del campo eléctrico al cuadrado más un medio del vector del campo magnético al cuadrado eso corresponde a estos dos términos estos términos vamos a copiarlos tal como están entonces vamos a tener de cero fi asterisco de cero fi más aquí vamos a tener lo siguiente tenemos en cuenta de que aquí tenemos lo mismo está bien lo mismo aquí tenemos cero y esto baja el índice entonces esto estos términos que tenemos ya también lo hemos calculado para el caso justo anterior vamos a tener más de i fi asterisco de i fi derivada con variante i más b de fi asterisco fi jóvenes esto es lo que vamos a tener cuando nosotros desarrollamos está claro esto es el campo electromagnético que hemos visto y esto es lo que hemos visto no hace mucho para el campo escalar está bien junto con esto bien entonces tenemos que esta es la energía entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente de que esto es mayor que cero esto es mayor que cero esto es mayor que cero esto también es un cuadrado así que es mayor que cero también es un cuadrado mayor que cero y solo nos quedaría pues determinar esto y al igual que en el caso anterior nosotros vamos a ponerle una exigencia de que esto sea mayor o igual que cero entonces dado que todos son positivos nosotros podemos asegurar que existe el mínimo está bien podemos asegurar que existe el mínimo y nosotros podemos hallar mínimos o sea asignándole valores por ejemplo por ejemplo un mínimo va a ser si nosotros consideramos el amius cero este cero está representando que es en el estado del vacío vamos a decir que este es igual a cero y que fi cero es constante ¿está bien? entonces es una constante tal que este b de fi asterisco fi en cero es mínimo ¿está bien? en cero es mínimo en este caso nosotros fácilmente podemos darnos cuenta lo siguiente si es que los potenciales son ceros entonces gradiente del potencial es cero significa que e es igual a cero h rotor de a también es igual a cero vamos a tener que esta de miu de fi cero es igual a derivada miu de fi cero menos y e a miu cero fi cero pero nosotros tenemos que esto es constante por lo tanto su derivada es cero y esto es cero en consecuencia tenemos que esto es igual a cero por lo tanto tenemos que esto es cero esto es cero esto es cero esto es cero y en consecuencia vamos a tener de que y esto alcanza su mínimo ¿está bien? esto alcanza su mínimo entonces eso es lo que tenemos nosotros en este caso por ejemplo ese es un caso ahora veamos al igual que el caso anterior busquemos el espectro de partículas busquemos el espectro de partículas en ambos casos el caso a en ambos casos el caso a nosotros tenemos de que este b es igual a m al cuadrado fi asterisco por fi más lambda fi asterisco por fi todo esto al cuadrado para un lambda mayor o igual que cero ¿está bien? aquí nosotros vamos a tomar aquí nosotros vamos a tomar de que la miu cero es igual a cero y el fi cero es igual a cero jóvenes ¿por qué tomamos el fi cero es igual a cero? es una constante y la constante nos indica solamente un nivel y en nuestro caso por analogía con el caso que hemos visto anteriormente podemos tomar lo que es igual a cero ¿está claro? entonces tomamos esto aquí nosotros vamos a tener lo siguiente entonces vamos a tener de que el a miu va a ser igual el a miu menos un a miu cero y el fi va a ser igual a un fi menos fi cero es decir vamos a tener y estos van a ser valores pequeños ¿está bien? es decir valores cerca de la posición de equilibrio cerca del mínimo del mínimo si esto es cerca del mínimo significa lo siguiente que la derivada covariante miu de fi es igual a de miu de fi menos i a miu de fi aquí jóvenes tenemos que a miu es pequeño y fi es pequeño significa que esto es pequeño al cuadrado por lo tanto en nuestros cálculos esto no va a ser significativo en consecuencia podemos decir que con buena aproximación esto es de miu fi en consecuencia nuestro lagrangiano aproximadamente va a ser igual a menos 1 sobre 4 f miu miu al cuadrado menos de miu fi asterisco de miu fi menos m al cuadrado fi asterisco fi solo nos estamos quedando con los términos de primer orden jóvenes los términos de primer orden este es un término o sea con respecto a cada uno los términos cuadrados y este es un término a la cuarta y es muy pequeño esto ya es muy pequeño ¿por qué desechamos esto? porque al momento que elevamos al cuadrado multiplicamos por sí mismo vamos a tener esto un número pequeño a la cuarta entonces en nuestro espectro de partículas nosotros vamos a tener aquí lo siguiente vamos a tener un campo un campo un campo vectorial sin masa un campo vectorial sin masa ¿cuál es el campo vectorial sin masa jóvenes? este que está acá ¿está bien? vamos a tener además vamos a tener además un campo escalar complejo un campo escalar complejo este es el campo phi de masa m phi igual a m ¿está bien? ¿cuál es ese campo escalar complejo? todo esto ¿está bien? un campo escalar complejo o dos campos reales ¿está claro? los campos reales ahora los grados de libertad los grados de libertad vamos a tener vamos a tener dos debido al campo vectorial dos debido al campo vectorial más dos debido al campo escalar complejo ¿está bien? es decir tenemos en total cuatro grados de libertad para este sistema tenemos cuatro grados de libertad para este sistema bien entonces ¿alguna pregunta acá jóvenes? no hay preguntas bien veamos qué es lo que pasa con el caso B en el caso B nosotros tenemos que nuestro potencial es lambda fi asterisco fi menos B al cuadrado y todo esto al cuadrado aquí en este caso vamos a tomar nosotros de nuevo que A Mio cero es igual a cero y F sub cero es igual a B por lo que hemos visto anteriormente entonces nosotros vamos a decir de que la Mio vamos a tomarlo con un A Mio menos el A Mio cero y esto va a ser pequeño está bien cerca de esa posición y el fi en este caso va a ser B más P1 más y S1 con P1 y S1 pequeños pequeños entonces bueno vamos a hacer algunos cálculos parciales para darnos cuenta que es lo que pasa la derivada covariante de phi es igual a D Mio de phi menos IE a Mio de phi esto es igual a D Mio de P1 más I de Mio de S1 menos IE a Mio y aquí tenemos B más P1 más S1 jóvenes por lo mismo anterior A Mio por P1 es algo pequeño A Mio por S1 es algo pequeño en consecuencia en consecuencia esta parte prácticamente va a ser muy pequeño para ser tomada en cuenta ¿está bien? entonces podemos no considerarlo y esto entonces aproximadamente es de Mio de P1 más I de Mio de S1 de S1 menos IE a Mio B eso es lo que nosotros tenemos para la derivada covariante para la derivada covariante después para este B de Phi asterisco Phi nosotros tenemos que eso es Lambda por lo mismo que hemos hecho anteriormente esto al cuadrado es esto al cuadrado vamos a tener que es 2B P1 más P1 al cuadrado más S1 al cuadrado y todo esto al cuadrado por la misma razón que acabamos de ver estos dos ya son muy pequeños está bien no nos van a aportar más para poder en nuestros cálculos 4 Lambda B al cuadrado P al cuadrado jóvenes quiero decirles una cosa estos que estamos desechando acá es porque en el caso clásico estamos haciendo en una primera aproximación si estuviésemos trabajando en teoría cuántica de campos estos componentes son los que nos dan las interacciones está claro las interacciones entre los campos así que no podríamos desecharlos pero en este caso no es lo que nos esté interesando más adelante veremos eso entonces nosotros tenemos que Lagrangiano va a ser aproximadamente igual a menos 1 sobre 4 F µµ al cuadrado más la derivada de µ P1 al cuadrado más y aquí vamos a tener la derivada de µ S1 menos EB A sub µ al cuadrado menos 4 lambda B al cuadrado P sub 1 entonces esto es lo que nosotros tenemos acá ¿está bien? esto es lo que nosotros tenemos jóvenes aquí no podemos ver directamente el espectro de partículas ¿está claro? en esta función de Lagrange debido a que tenemos términos mixtos acá tenemos términos mixtos y el espectro de partículas es solamente cuando lo podemos separar ¿está claro? entonces hagamos un cambio de coordenadas cambiemos de coordenadas y el cambio de coordenadas va a ser tal que vamos a hacer que B µ sea igual a µ menos 1 sobre EB de µ S1 si hacemos eso nosotros obtenemos lo siguiente derivada µ de B µ menos derivada µ de B µ esto es igual a la derivada µ de a µ menos 1 sobre EB derivada µ de S1 menos derivada µ a µ menos 1 sobre EB derivada µ sería este caso de S1 entonces como ustedes se pueden dar cuenta este término se va con este término ingresa y las podemos permutar las derivadas las derivadas y esto esto nos va a dar a nosotros derivada µ de a µ menos derivada µ de a µ que no es otra cosa de nuevo que el F µ significa de que con este cambio este campo permanece invariante está claro ese campo permanece invariante ahora vamos a ver esto que está aquí vamos a tener que la derivada µ de S1 menos EB a µ al cuadrado esto no es otra cosa que e al cuadrado B al cuadrado B µ al cuadrado por lo tanto nosotros nos podemos escribir nuestro Lagrangiano como ¼ de de µ B µ menos de µ B µ esto al cuadrado jóvenes esta es notación abreviada acuérdense al cuadrado implica que es lo mismo con los índices arriba y se multiplica ¿está bien? más e cuadrado B al cuadrado B µ al cuadrado menos D µ P1 al cuadrado menos 4 lambda B al cuadrado P1 al cuadrado bien entonces aquí ya tenemos el espectro creo que queda totalmente evidente que todo esto nos representa un campo vectorial entonces tenemos tenemos un campo vectorial tenemos un campo vectorial masivo masivo es el campo B µ con masa aquí acordémonos para ver la masa creo que lo tengo aquí al principio la masa es la mitad o sea AM al cuadrado sobre 2 es lo que acompaña al potencial ¿está bien? por lo tanto nosotros vamos a tener acá que esta masa va a ser masa de B igual a la raíz de 2 E B bien y vamos a tener un campo escalar campo escalar masivo real este es el campo P1 con masa y vamos a tener que su masa es M P que es igual a 2 B la raíz cuadrada de eso B raíz cuadrada de lambda estos jóvenes es el bosón de Higgs también es el bosón de Higgs aquí nosotros si vemos los grados de Liebestat si vemos los grados de Liebestat grados de Liebestat el campo vectorial masivo tiene 3 el campo escalar masivo real tiene 1 entonces en total tenemos 4 la misma cantidad de grados de Liebestat está claro la misma cantidad de grados de Liebestat entonces aquí esto se interpreta como que en el caso anterior este campo S o sea aquí tenemos nosotros dos campos escalares aquí voy a tener un campo S y un campo P uno de estos campos está bien uno de estos campos digamos es absorbido por el campo vectorial y por medio de esa absorción es que obtiene masa y por eso el número de grados de Liebestat se mantiene invariante está bien ahí que parte a ver aquí nosotros tenemos que el campo vectorial no tiene masa y tenemos este campo escalar complejo que tiene masa aquí hay que tener en cuenta que son dos campos escalares reales P y S con masa está bien con masa ambos van a tener masa N entonces aquí lo que se asume es lo siguiente de que por medio de esa ruptura espontánea de simetría porque aquí digamos todavía tengo simetría con esa ruptura espontánea de simetría este campo S pierde su masa y la cede al campo vectorial y la cede al campo vectorial y el campo vectorial obtiene masa por medio de eso está claro entonces ya y se desvanece el campo escalar S se desvanece en este proceso de ruptura espontánea de simetría y el campo real el campo masivo real es el que es el bosón de Gibbs está bien eso es lo que tenemos y por eso el número de grados de libertad se mantiene existen demostraciones de que ese grado de libertad no va a depender del potencial en estos casos jóvenes tienen que tener en cuenta que esto que estoy desarrollando son modelos bastante sencillos básicos para que ustedes entiendan la forma en que se opera la forma en que se opera y más o menos la estructura o la terminología que se usa para esto verlo con profundidad tienen que seguir un curso de teoría clásica de campos donde esto que yo estoy haciendo en cuatro sesiones abarca realmente todo un curso está claro yo solamente estoy tratando de resumirlo bien jóvenes yo creo que ahí quedamos por el día de hoy pensaba acabar sinceramente en cuatro clases no me alcance el tiempo creo que voy a necesitar una y tal vez dos más porque nos falta todavía construir el campo vectorial que sea invariante de calibre y que tenga masa o sea el campo vectorial masivo invariante de calibre aquí todavía no lo hemos construido plenamente y para eso vamos a hacer uso de esta ruptura espontánea de simetría y después nos falta aunque eso ya es un poco más corto el campo espinorial simplemente para dejarlo voy a ver si puedo resumirlo todo para la próxima clase aunque es complicado y en todo caso ahí quedamos el día de hoy si no hubiese preguntas ¿tienen alguna duda jóvenes? bueno si no hay preguntas ahí quedamos el día de hoy nos vemos la próxima clase hasta luego jóvenes no hay no hay ¿no? no hay la la la